El día 15 de septiembre, el gobernador Guillermo Padres Elías atestigó el tercer y último informe de labores del alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camú, donde el gobernador Padres ofreció un gobierno de puertas abiertas, responsable y de colaboración. Ante representantes de los poderes judicial y legislativo, además de empresarios, líderes sociales, actores políticos y de la sociedad civil, el gobernador Padres Elías ratificó que será el gobernador de todos los honorenses. Señor gobernador, le deseo que veas a usted, a su familia y a sus colaboradores el mayor de los éxitos. Yo sé que si a usted le va bien como gobernador, nos vaya bien a todos los honorenses. El gobernador Padres Elías reconoció a Ernesto Gándara Camú por el trabajo desempeñado a favor de los ciudadanos. Además, ofreció su respaldo a la nueva administración que encabezará Javier Gándara Magaña. En este acto, mi máxima consideración y reconocimiento al trabajo realizado por esta administración, encabezada por nuestro amigo Ernesto Gándara Camú. Por su servicio a nuestra ciudad, así como la generosidad y voluntad de cooperación que siempre has mostrado. Ciudadano Presidente Municipal, le manifesto de nuevo mi respeto y lo felicito por su labor al frente del Ayuntamiento de Rosina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!